Nosotros no podemos andar robándole al espectador experiencias queriendo solo entretenerlo, gustarlo y divertirlo. Que tenemos una responsabilidad como espectadores, como hacedores de teatro, que es no darle a la gente lo que quiere y que la gente no pida lo que quiere. El encuentro artístico es de otro orden. Es un encuentro de elaboraciones en donde hay expectativas pero también hay frustraciones. Hay nuevos lenguajes que yo no sabía. Tengo que ir a mi casa y seguir trabajando. Siempre tengo el derecho de no ver lo que quiero y de decir no me gusta. Pero el arte es de otro orden. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un capítulo especial. Recibimos a un director absolutamente diferente que ha marcado un hito en la historia del Teatro Nacional y que hoy además tiene a su cargo dirigir la Comedia Nacional. Además es una excelente persona y un gran amigo. Hoy nos resistimos a la nada con Gabriel Calderón. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, Bernardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, por favor. ¿Qué pisada fuerte que usaste para entrar a la Comedia Nacional? Bueno, sí, salió, cuajó, digamos. Lo planeamos. También esas cosas los tuve, yo lo quería entrar cuando me propusieron ser director, que fue todo un proceso de una elección de un año. Fantasé, hablé con mucha gente. Entonces lo fuimos preparando y, digamos, podía salir mal, pero por suerte salió bien. Sobre todo porque confiamos en artistas para dirigir los espectáculos y en el público. Y eso cuajó. La gente quiere ver obras de teatro, vos lo ves porque gastó el tiempo el teatro. Y por suerte este país, que tiene muchos problemas, la ausencia y carencia de calidad artística no es una. Entonces uno ya tiene que pensar proyectos más o menos arriesgados, diversos, pero donde la calidad está siempre presente y, bueno, nos tiene muy ocupados. Porque eso fue generar una expectativa al principio, después cumplirla con la primera franja, pero ahora viene la segunda franja, tenemos al final de año más obras y, bueno, hay que tratar de ampliar el gusto. Bueno, pero fue una apuesta interesante y un gran acierto. Bueno, confiar en seis directoras jóvenes. Sí, bueno, en esa certeza de que a veces depende un poco de los, digamos, de los caminos personales. A mí justo me pasó a escuchar en algún momento, no del año pasado, ya de los últimos años, una frase que a mí me decían cuando yo era dramaturgo, joven. Cuando eras una joven promesa. Cuando era una joven promesa que decía, bueno, en este país no hay dramaturgos. Y cuando vos decías, no, pero está este, este, decían, bueno, pero son pocos. Y cuando le mostrabas una lista de 20 decían, pero no son todos buenos. Y en realidad al final había, eran buenos, eran muchos. Y en algún momento, en los últimos años, en donde la dramaturgia ha aparecido en el Teatro Nacional de manera más... Pero tú no es que puedas peinarme, pero te nombro 20 buenos sin esforzarme. Sí, sí, y antes también lo sabía. Sí, por supuesto. Era un asunto de cómo se visibilizaban. Claro, pero ¿quién conocía a Roberto Suárez fuera del ambiente teatrero? Sí, o lo mismo es, a veces están, están trabajando... Yo creo que empecé hace, en el 2001, 2002, hace 20 años que hago teatro. Aún fue en el 2001. 2001, ¿no? Y eso sabe más vos que yo. Y en ese momento, en una realidad muy parecida en el sentido de la presencia de autores nacionales en el medio total. Es decir, había muchos autores y había una tradición de autores teatrales. El asunto es la visibilidad del lugar que tenían en teatros de prestigio, su internacionalización, que ayudó mucho, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de directores y directoras, dramaturgos y dramaturgas, que ha salido fuera del país. Entonces, lo que cambió es el estatus visible de eso. Entonces, me pasó un poco lo mismo hace un par de años, cuando escuché que en este país no había directoras mujeres. Y yo rápidamente decía, pero yo conozco varias, buenas. El asunto tal vez es que no tienen la visibilidad que no teníamos los dramaturgos hace 20 años. ¿Y una fue la que te inspiró a hacer teatro? Sin duda, Mariana, ¿no? Mariana Perkovich. Mariana Perkovich. Y muchas de ellas, ¿no? Yo pienso... Mariana Morena, María Dodera. Mariana Morena, María Dodera. En su momento también... Mariana Weinstein. Mariana Weinstein. Bueno, ¿cuántas Marianas y Marianelas? Sí. Hay algo ahí en el teatro. No, pero yo pienso también lo que fueron las mujeres directoras para el Teatro Nacional, para la dramaturgia. Pienso en Nelly Goitinho, pienso en Margarita Sirwin, pienso en Elena Swasti, pienso en Mercedes Reyn como traductora y como versionadora, y la dupla que hizo con Curi. O sea, no quiero decir con esto que el teatro no tenga el mismo problema que tiene toda la sociedad. Y es la falta de visibilización, que no se pague lo mismo, que no se les dé lugar. Creo que el teatro no escapa a esas. Pero bueno, lo primero que podíamos hacer a la comedia era, si hay mujeres y si tienen talento, es darles oportunidades en la comedia para que trabajen. Y ellas, el elenco y el público, lo agradeció. O sea, también es eso, ¿no? Vieron, hicimos esa cantidad de espectáculos, dos, pero digamos con seis directoras, con varios textos distintos, muy arriesgados también. Una gran apuesta, sí. Uno no diría que el primer trabajo para Leonor Curto así, que era su primera dirección en la comedia y el primer trabajo en una sala tradicional, sería darle un solís grande. Pero el conocimiento que yo tenía de ella, su confianza, esto para mí fue muy importante porque podía salir mal, pero se la veía tan confiada, tan segura de lo que quería hacer, que uno dice, bueno, no voy a ser yo el que le diga que no puede, que veamos y arriesguemos como arriesgamos todos cuando hacemos teatro. Y me alegra de confiar un poco y de confirmar que si sale bien, sobre todo lo que sale bien es la mirada que ellas tienen sobre ellas mismas y sobre el trabajo que hacen. Y ahora hay que seguir tirando de esa piel, hay que seguir arriesgando, no hay que acomodarse en el mismo lugar, hay que buscar otros autores y autoras que no están, otras directoras. Tenemos esto que vamos a hacer ahora en el segundo semestre, que suena muy lindo, pero es muy trabajoso para la comedia, que es coproducir con el teatro independiente. Uno diría, el teatro independiente hace teatro todo el tiempo, en la comedia también. Sumarse tiene que hacer las cosas mejor y más fácil, pues es pasar de la teoría a la práctica, yo diría, la cantidad de problemas que encontramos, más allá de las voluntades que está sobreentendida, o sea, estamos trabajando ahora con la gaviota, estamos trabajando con el circular, y eso es maravilloso, todo ese encuentro de mundos, de lógicas de producción distintas. El circular donde vos tenés una gran historia también. Claro, el teatro circular, yo a veces, sobre todo viajo y cuando doy clases afuera, en Suiza, en Italia, no pueden creer que yo a los 19 años dirigí mi primer espectáculo en un teatro profesional, invitado por el teatro circular. Las Buenas Muertes. Las Buenas Muertes, había ganado un premio, ellos me dijeron, bueno, la vamos a hacer, y yo les dije, pero tengan una reunión conmigo y escuchen lo que yo quiero hacer. Tuvieron la reunión. Al público en el escenario y a los actores alrededor. Sí, sí, me acuerdo hasta hoy de Walter Reino, que pasaba por el ensayo y decía, estás loco, estás loco. Le daba las llaves del teatro, me decía, tomá, quedate con el teatro. Y fue una experiencia, para mí el circular es o mi primera o mi segunda escuela, yo allí a los 19, 20, 21, creo que yo tenía 21 años y tenía Las Buenas Muertes, Mi Muñequita, Morir y Usa el Pueblo. Todo en el teatro circular, jueves, viernes, sábado, domingo, a doble horario. Y ese teatro, yo hoy me pasa, dirijo la comedia y diría, no pongamos todo en un mismo autor. El teatro circular en ese momento tuvo... ¿Me pasó con mi muñequita o se encontraste algo? Encontraste un público que no tenía su teatro. Tú hiciste un contacto, no quiero usar la palabra link porque es en inglés, entre un público joven que quería ver teatro y no tenía lo que ver. Con el diario del lunes parece que nosotros hicimos algo, que se nos ocurrió una idea y no fue así tanto. A nosotros lo que nos pasaba era que a ese grupo de amigos que estaba Leandro Núñez, Cecilia Sánchez, Mateo Quiarino, Cecilia Cósero, Dayana Méndez, Leo Pintos, Ramiro Perdomo, todos nombres del teatro de hoy, besísimos que tienen su carrera cada uno, es que hacíamos teatro en teatro joven. Y había muchos grupos que hacían teatro solo para teatro joven, menores de 30 años, y que nos preparábamos, grupos de Roberto Suárez, Ramiro Perdomo, Soledad Pelayo, Jimena Márquez, todos tenían sus grupos, y Anshioña, y hacían, ensayaban todo el año y hacían una función en teatro joven. Y a nosotros lo que nos empezó a pasar era que veíamos que teníamos mucho público en teatro joven, vos te presentabas una vez en teatro joven y llenabas el galpón, que eran 800 lugares, y después te costaba conseguir una sala para que te vinieran a ver 60 personas, pero no te costaba que vinieran las 60 personas, te costaba conseguir la sala. Entonces, en ese momento, nosotros estábamos ensayando, y yo había entrado al circular a hacer las Buenas Muertes porque había ganado un concurso. Y entonces me acuerdo de juntarme con Juan Graña y le dije, mira, ¿no nos pueden dar un horario tangencial para que nosotros, después de hacer la función de teatro joven, que nos va a ver mucha gente, nos venga a ver? Y me acuerdo que Juan dice, bueno, ¿y cuántas funciones? Y le digo, no, nosotros con dos, tres, estamos hechos. Y dice, bueno, vamos a intentar un mes, cuatro viernes, a las 12 de la noche, que era el único horario que habían dejado de usar. Y nosotros felices. Y bueno, el resto es historia. Tres años de funciones. El resto fueron cinco años de funciones agotadas, pero además me acuerdo que nosotros la bajamos para girar porque habíamos hecho cinco años de funciones y no podíamos irnos de viaje porque teníamos siempre entradas vendidas. Entonces en un momento dijimos, hasta acá y queríamos ir de viaje. Pero además me acuerdo que con Juan, por lo menos los tres primeros años, Juan Graña, del Teatro Circular, siempre íbamos, cuando terminaba el mes, y arreglábamos y seguíamos el mes siguiente. Y me acuerdo que Juan Graña en el tercer año dice, no arreglemos más mes a mes. Dice, porque están viniendo todos los meses y siguen un mes más. Dice, demos por sentado que siguen y vemos cuándo bajan. Y está. Pero, digamos, en ese momento sucedió. Y todo lo que pasó con eso, que fue que varias salas se dieron cuenta que había un público joven que estaba yendo a teatro joven y que no tenía cabida, empezó a abrir el galpón, la sala cero, la gaviota, el tinglado. Empezaron a abrir lugares para que los jóvenes hicieran sus espectáculos. Y, bueno, eso también lo que hizo es que teatro joven dejó de ser lo que era. ¿No? Un poco. Esa apertura, no la maniaquita. Esa apertura hizo que, hoy por hoy, un grupo joven va y estrena en cualquier espacio. ¿No? No digo en cualquier teatro, pero digo, puede conseguir un espacio abierto o una sala alternativa o la escena o implosivo y va a conseguir un lugar en donde hacer una, dos, tres funciones. Y, entonces, hay que estar ahora pensando o estar atentos, muy alertas, a cuál va a ser el movimiento de, digamos, de estas décadas. Porque, quieras o no, ya pasaron, van a ser 20 años de la maniaquita, ¿no? Sí. Con una función preciosa a los 10 años. Sí, la última. O creo que hicimos una a los 13 o a los 14 y dijimos, ya no más. ¿Qué te iba a decir, Gabriel? No, y otro aporte interesante tuyo fue la tecnicatura de dramaturgia. Bueno, era un poco lo mismo, ¿no? Yo no me acuerdo, yo no sé si fue... Que creemos una tecnicatura universitaria con diplomado de laudelar. Sí. Ahí hay varias, no es solo idea mía, ¿no? En algún momento, trabajando con Mariana Perkovich, ella en la EMAD, nosotros, yo en el MEC, había una frase que hasta todavía hoy me resuena, creo que una de las pocas veces, porque yo no vi mucho a Nelly Goitinio, ¿no? Digamos, ella, cuando yo empecé a hacer teatro, falleció a los pocos años. Pero yo una vez la escuché decir algo que me quedó mucho resonando hasta hoy, que es, ella hacía una arenga a toda la comunidad, que se había reunido en el circular, diciendo, hay que ir, hay que estar en los espacios donde se deciden cosas. Y dice, y dijo una frase que me quedó, dijo, si no nos pensamos nosotros, alguien nos piensa. Entonces, dice, está bien, alguien, ustedes no quieren pensarlo, pero miren que están relegando el pensamiento a otras personas que tal vez no saben de esto. Y eso siempre quedó como un rulo adentro de, por ejemplo, a mí me parecía inaudito que esta ciudad, que tiene la tradición que tiene de teatro, y tiene la tradición que tiene de actores, que hay por todos lados talleres, escuelas, institutos de actuación, no tuviera un taller de dramaturgia, un taller estable de dramaturgia. Durante varios años estuve dedicado y con varias personas a pensar cómo podía hacer ese modelo. Y en determinado momento, primero por invitación, Mariana había trabajado con la UDELAR, Mariana Percovich con la UDELAR, unas bases, digamos, acordado unas bases de esa tecnicatura, las había probado en el claustro, y cuando Margarita Musto primero dirige la EMAD y después Santiago Sangretti, me llaman para sacar la tecnicatura adelante y hacer la primera generación. Y yo estoy toda esa primera generación, soy el coordinador de la tecnicatura. Bueno, el alumno fue todo así, salió de ahí. Sí, claro, salió de ese grupo y ahora este año voy a dar... El EIN, Bachi, todos pasaron por allí, Sebastián Calderón, Gustavo Kreiman, muchos dramaturgos, directores y directoras que están hoy en el medio han salido de ahí. Y yo creo que ahora nos debemos un desafío que es pensar, es inaudito que este país, nuestro sistema teatral, no tenga ni siquiera un taller de directores y de directoras. No hay dónde formarse. Algo que en el mundo hay por todos lados y es algo mucho más que directores de teatro, le llaman máster, por ejemplo, Laurent Berger, con quien he trabajado... O algún stage, por lo menos. La EMAD tuvo, durante unos años hizo un esfuerzo también Santiago Sanguinetti, Laura Pousos, Leo Pintos, que se llamaba un posgrado de formación de directores, que era durante todo un año, el Coco Rivero creo que era el coordinador. Pero bueno, también no sé si es estable, acá ya estoy opinando sin saber, no sé si es estable, tal vez es estable. Pero me parece que hay que hacer sendos esfuerzos, sea de donde sea, para que este país se merece una escuela, una tecnicatura, un estudio formal en dirección escénica, que en general emergemos de otras ramas. Yo soy un dramaturgo, un actor que devino dramaturgo, que devino director. Y muchas veces son los actores, las mismas actrices y actores, que después de estar en muchos espectáculos se animan. Pero me parece que es un ámbito a ganar y a formar. Sin duda, Gabriel, se nos acabó el primer bloque. ¿Me estás hace un segundito? Claro que sí. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada con Gabriel Calderón. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y los llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín OP, Asia. Y Portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera. Y así seguir generando oportunidades que queden acá. Termina el Cuenca del Plata. Seguimos resistiéndonos a la nada con Gabriel Calderón. Gabriel Calderón. Gabriel, tú recién te hablabas de una frase de Nelly Buitiño que te dejó pensando. Bueno, alguien te quiere decir algo. Hola, Gabriel. Qué gusto saludarte. Siempre te saludo en persona o por mensaje, pero nunca te además decirte lo feliz que me hace ver cómo va tu carrera, lo feliz que me hace recordar desde tus inicios hasta el día de hoy y que de vez en cuando haya un poquito de justicia en el mundo de las artes y en el mundo del talento y que realmente a quien se lo merece tanto por su calidad artística como por su calidad humana le lleguen las recompensas. Besos para vos, Dayana, Amadeo y Manolo, como le antes. María Esther Burgueño, también, ¿no? A veces yo no comentaba recién, evidentemente, esa salida es una de las primeras personas que yo pienso con maestras que me ayudó siempre. Hablaba de Mariana y de María Esther como las dos primeras grandes influencias. Evidentemente, también me hace muy feliz sentirme acompañado en esa admiración hacia María Esther por mucha gente del medio teatral aquí en María Esther. En los momentos yo creo muy importantes porque cuando a uno le va bien ya es más fácil apoyar. Pero cuando no se sabe, creo que esa es una de las funciones para los artistas. Esto es discutible, cuál es la función de un crítico para con el público, para formar espectadores, para con los artistas. Pero si hay una función que yo valoro muchísimo para los artistas es la de apoyar, mostrar en la dureza. Vos sabés que María Esther además lo siempre cuento. No regala nada. No regala nada y es una crítica feroz pero amorosa donde la crítica no va en mella de la confianza y la autoestima que uno se tenga de tener como artista. Y sobre todo que hay momentos en la carrera, imagino, de todas las personas, pero de un crítico que tiene que apostar sin saber y decir, acá hay algo nuevo, todavía no le puedo poner nombre porque es nuevo, es algo del futuro, no pertenece a hoy, pero algo de mi carrera me dice que no se lo tiene que atacar. Y yo identifico exactamente así a María Esther en donde cuando yo tenía 19 o 20 años era muy sencillo atacarme. La primera crítica que te hizo fue Dramaturgo a la Vista. Ese era el título. Y después justo este año la estoy recordando mucho, lo va a disfrutar, espero, porque después en Relaciones sacó una de sus grandes notas en relación a lo que yo estaba haciendo que era para Calderón La Vida No Es Sueño en un juego con Calderón de la Barca y yo ahora por primera vez este año estoy versionando. Calderón, Calderón, Calderón. Estoy haciendo un juego con El Príncipe Constante y con La Vida Es Sueño en complot digamos con Guillermo Calderón pero viene María Esther una y otra vez. Y bueno, nada, es eso. Ha sido el cariño pero continuo a través de estos años y también ver porque la vi trabajar en la Tecnicatura tú lo sabes mejor que yo sigue yendo a los espectáculos y cuidando el pequeño fuego así donde emerge aunque no sean obras con grandes títulos o grandes nombres o estén en la marquesina principal de un teatro ella sabe y cuando María Esther lo hace llama la atención de un grupo de gente que uno dice bueno, si María Esther lo dice es que así deben haber cosas buenas yo soy capaz incluso no me sucede pero si no me gusta algo y después María Esther dice que eso está bien por X razones revisó profundamente mis conceptos porque entiendo esto que te digo que es muy difícil salvar el futuro uno generalmente por una manera natural del humano es conservador es que cuando la planta recién brota es cuando es más frágil bueno, dice Felisberto dejar que la planta tenga hablando de la poesía y del arte que tenga el tamaño que esté destinado a tener y no obligarla al hacer llamar vericuetos para que aplauda a la gente y me parece que eso es muy justo de María Esther lo he visto con otros por eso también me permito decirlo pero siempre que puedo se lo agradezco por lo que significó para mí además en la formación porque era eso yo me acuerdo en todo el proceso en que yo no era un escritor o un dramaturgo no me sentía un escritor o un dramaturgo y María Esther criticaba mis textos privadamente me llamaba y me decía esto está mal anda a averiguar la sintaxis esto es un escándalo y nunca lo hacía públicamente nunca lo hacía públicamente públicamente apoyaba pero no abandonaba internamente el deber que tiene todos aquellos que queremos al teatro lo hace por las personas pero también lo hace porque respeta mucho un arte que todos respetamos nosotros a nosotros el teatro nos cambia la vida para bien para mal no lo sabemos pero sí sabemos que preferimos nuestra vida con teatro que sin él desde alguien cuyo puesto en el teatro es mirarlo te puedo asegurar que sí podría vivir sin cine pero no sin el teatro pero claro lo que pasa recién hablabas de la función del crítico y es algo que me apela mucho a mí porque tengo claro que la función del crítico no es insultar y no es decir me gustó no me gustó aunque también hay que decirlo pero es interesante cuando se puede aportar algo lo que ya está ahí guiar al espectador diciendo bueno pero miren esto que está puesto ahí y si no lo ven se van a perder una parte y sobre todo una mirada la vida de un crítico no es la vida de un o sea no difiere de un ser humano tanto y hay determinado no pero quiero decir que si los artistas todo el tiempo nos estamos enfrentando a grandes decisiones artísticas el buen crítico también cuenta que ser un espectador calificado un crítico un sommelier de un arte implica muchas veces someterse a algunas preguntas que son humanas y es yo aprendí a través de la mirada leyendo a grandes críticos y críticas entre los que te cuento cuento a María Ester cuento a Leonardo Flamme a Javier Alfonso Ana Barrios que se llama Mandú Merchal mucha gente que a veces a uno le gusta leer que bien que está la obra de uno que bueno y se enoja con que mal pero de vez en cuando me ha sido muy interpelante leer lo que significa una obra lo complejo que significa poner en palabras para un crítico una experiencia que desborda el lenguaje y que nosotros tenemos que si que si en nuestra vida algunas de las experiencias más importantes no han tenido que ver con el placer solo en nuestra vida hemos tenido grandes momentos de vergüenza de aprendizaje de dolor y que que nos han sido fundamentales nosotros no podemos andar robándole al espectador experiencias queriendo solo entretenerlo gustarlo y divertirlo pero con Ana contra la muerte lo plasmás en escenas ¿no? sí y bueno ahí por casi inevitablemente cómo traficar un dolor tan profundo de una manera que fuera soportable para el espectador pero sí entendiendo eso ¿no? que tenemos una responsabilidad como como espectadores como hacedores de teatro que es no darle a la gente lo que quiere y que la gente no pida lo que quiere el encuentro artístico es de otro orden es un encuentro de elaboraciones en donde hay expectativas pero también hay frustraciones hay nuevos lenguajes que yo no sabía tengo que ir a mi casa y seguir trabajando siempre tengo el derecho de no ver lo que quiero y de decir no me gusta pero el arte es de otro orden no es del orden de un algoritmo en donde siempre voy a conseguir lo que quiero sin estirar mucho la metáfora si vos querés amargar a un chef que considera su trabajo un arte pedí una milanesa claro claro o el chef se pondrá a trabajar de tal manera que en el campo que la milanesa sea otra cosa pero ahí ya no te dio lo que pediste no 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 por eso es un orden yo le digo tráfico pero es una negociación es una conversación es un diálogo que tiene reglas siempre digo bueno nosotros vamos a trabajar tres meses el espectador muchas veces no pero hay algunos que sí y también trabajamos para aquel que durante tres meses ha tenido expectativas en cuanto al estreno de una obra el otro día estábamos en la comedia en el equipo ahí que estamos trabajando y siempre cuando salimos a comunicar para la gente para que la gente se entere etcétera y nos llega un mensaje hace como dos semanas estamos todavía dos semanas de los estrenos un mensaje decía ¿cuándo estrena tal obra que estoy esperando desde que la anunciaron? y decía ¿vieron que hay espectadores que están esperando? nosotros trabajamos con la masa como que hubiera que ir a buscar a gente convencerla contarle y hay mucha gente que está ahí que está esperando que ha leído que trabaja este año por ejemplo nosotros desde que anunciamos que vamos a hacer esperando la carroza la cantidad de escuelas que nos dicen que están trabajando esperando la carroza y que la van a venir a ver imagínate la decepción toda la gente que se horrorizó ¿cómo van a hacer eso? y bueno es parte yo siempre digo si solo no festejan tiene que haber gente la mujer desnuda salía gente siempre lo recuerdo porque además estábamos en el auge en la cresta de la ola decía que se llenaba la mujer desnuda venía mucha gente quedaban quedaban funciones agotadas y a la salida una señora le decía a la otra suerte que no pagamos porque los sábados la comedia es gratis para los guayones si le pasó a Mariana Perkovich con atentados la gente se dice haber visto la comedia nacional hacer esto creo que justamente esos comentarios son la justificación es decir si alguien se molesta la comedia también tiene que hacer eso no molestar porque eso es muy sencillo sino de generar contradicciones te incomodas inspirados los dos siempre hablamos de Thomas Berger justo que decía perturbar 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 y si uno conoce la dermatología de Thomas Berger ese perturbar no es insistir en lo mismo es buscar distintas maneras perturbar no siempre de la misma manera incluso a los fanáticos es que le sensibilizas si vas siempre a lo mismo sí Veronese dice una cosa que me gusta mucho que es defraudar la expectativa que es muy lindo que la gente viene con una expectativa en el transcurso del espectáculo hay que defraudar esa expectativa pero no hay que ser un fraude no hay que decir voy a hacer esto y no lo hago hay que defraudar la expectativa y dar otra cosa a cambio y me parece que es una linda relación y si uno agarra a los grandes pintores los grandes novelistas son aquellos siempre que a diferencia de lo más media de lo masivo no se contentan con haber descubierto una fórmula y la repiten hasta el cansancio sino que están todo el tiempo tratando de variar su fórmula uno va a ver y dice ¿por qué no hizo? yo lo vi en la anterior me gustó y ahora esto no me gusta es que es un artista no puede repetirse me gustó ese juego de palabras con defraudar y ser un fraude que tienes su encanto por la literación esa de repetir las letras pero yo estaba pensando mientras vos decías esto recién en unas palabras tuyas en algo de Ricardo cuando el personaje dice un espectador inteligente es que se necesita uno en toda la elaboración de algo de Ricardo yo estuve mucho tiempo pensando que daba el Ricardo en esa analogía de la obra de la versión nuestra que era un actor ¿cuál era su reino? ¿y por qué lo daba? si Ricardo necesitaba un caballo que no es gran cosa pero lo ayuda a sobrevivir a pasar por el otro lado no es gran cosa salvo en el campo de batalla en el campo de batalla donde lo necesita y la verdad que yo creo que un actor y una actriz necesitan un espectador inteligente que quiere decir un espectador abierto a la experiencia no quiere decir inteligente de una manera sola y fue uno de los primeros aprendizajes cuando yo estudié justamente dirección en Nueva York en el Lincoln Center tuvo un maestro que se llamaba Maguchi que era un ruso y Maguchi nos decía una cosa que a mí impactó siempre que es nosotros hacemos Hamlet hacíamos un ejercicio que no voy a contar porque es largo pero a través de un ejercicio nos recordaba decía claro porque hacemos Hamlet como si Shakespeare estuviera muerto como si Hamlet no existiera y a veces hacemos el ejercicio de contemporaneizarlo y pensar cómo serían si existieran hoy pero nos olvidamos que Hamlet puede muy probablemente estar sentado en nuestra platea es decir que hay alguien en la platea que no todo lo que le pasa a Hamlet pero tener un padre muerto que cada tanto se le aparece que tenga una injusticia que tenga una madre la que se siente traicionado algunas de las aristas es más tal vez si agarramos todas las distintas aristas del público que tenemos armamos nuestro Hamlet y hay que trabajar es como si yo no puedo tocar madera entonces voy a poner otro ejemplo para decir si a un compañero se le muriera un hijo y yo decidiera hacer una obra sobre un hijo con el compañero sentado enfrente trabajaría con una delicadeza y un cuidado y una humanidad diríamos inusitada y a veces en el teatro nos olvidamos de esa humanidad porque damos por supuesto que Hamlet no está que no existe que existió hace mucho y entonces hay que recordar todo el tiempo que el espectador inteligente el que conoce de lo que yo estoy hablando no porque conoce el texto sino porque tiene una vida tan rica como la obra que estoy haciendo está ahí y que si yo toco mal el órgano de la emocionalidad si lo hago con impunidad si vanamente digo algo que no es así lo estoy maltratando a él en su experiencia entonces Maguchi dice hay que recordar que nuestra responsabilidad es con el espectador que vivió nuestra obra ya la va a vivir esto que nosotros ensayamos durante tres meses es su vida seamos amables con él tratemos de interpelarlo diciéndoles te entendemos mirá tanto así que podemos volver a tocar la música que para vos fue traumática y a mí eso me ha marcado mucho el espectador inteligente viene de ahí un espectador que no viene pidiendo cosas viene tratando de ver un espejo que sabe que está deforme como decía Chejo que difiere la luz que me da una imagen que no que no que no siempre me agrada lo dice Sergio también ¿no? claro Sergio Blanco la parte oscura del espejo que devuelve esa imagen es muy bello mirarse es muy bella la idea como el espejito espejito de Blanca Nieves un espejo que mostrara siempre lo peor de nosotros nosotros tuviéramos que todos los días levantarnos y ver si estamos peor o mejor que ayer entonces mirá te peleaste con tu padre tratá de mejorarlo vas te cuesta mucho te mejorás y hoy venís y a ver espejito de espejito el espejo te muestra otros problemas porque somos infinitamente imperfectos entonces y somos humanos claro y así se vuelve se vuelve muy interesante el juego del teatro si uno lo piensa que cuando hace de espejito está pensando sobre la imagen de uno y no sobre la imagen del espectador ¿no? que como decirlo ustedes son imperfectos y miren que bárbaros somos nosotros que vemos sus imperfecciones no es así nosotros trabajamos sobre las nuestras sí claro pero eso es lo que conecta con el público cuando una obra funciona es porque se juntan esas imperfecciones yo siempre he dicho para los dramaturgos ¿no? que es muy importante una de las cosas si un dramaturgo o dramaturga me pregunta ¿qué se necesita para escribir? yo siempre digo lo primero es un dolor y ese dolor es de muchos órdenes no necesariamente un dolor físico para mí siempre ese dolor fue una vergüenza yo para escribir necesité identificar en la obra que estaba escribiendo qué escena me avergonzaba a mí y sobre eso tratar de hablar y la obra nunca vas a ver una obra mía y decís mirá porque hay un momento de una vergüenza tremenda eso no está contado ese es el motor de la escritura es para mí pero yo creo que sin eso para mí sería muy difícil escribir hablar de temas yo prefiero leerlos lo han escrito también ¿para qué voy a escribir yo de la muerte de la guerra ya está Dostoyevsky Shakespeare yo prefiero y es más contemporáneos que son tan buenos escribo por la necesidad a veces de revisitarme escénicamente que eso es maravilloso porque te sentís menos solo ¿no? vos empieza una vergüenza por ejemplo nada contra la muerte más allá del dolor de la pérdida de mi hermana hay una vergüenza se te escurre se te escurre un familiar si hubiese sabido tal vez hubiese hecho otra cosa estoy tan distraído en la vida que de repente mi hermana se me fue yo de eso puedo hablar me duele creo que la gente también tiene esta vergüenza la vida se le pasa se le va y el teatro nos hace un poco más comunitarios ¿no? es decir no se me aplaca el dolor de la pérdida de mi hermana sigue pero estoy menos solo y sé que tenemos un trabajo que hay una tarea para llevar adelante que la próxima cueste más me agarre más atento y el espejo del otro me da herramientas ¿no? porque si no es uno rumiando solo el espejo del otro la empatía del otro la dificultad o que el otro no entienda acá en charla de mente estuvo Gaby Lee Barren la protagonista Ana y esa obra es un placer áspero pero es una obra que se disfruta y duele al mismo tiempo ¿no? y trabajaste con tres actrices impresionantes también sí, bueno era tan difícil lo que lo que pensé que podíamos hacer que quise rodearme de tres actrices que siempre digo es una de las pocas veces me pasa con Zafores y me pasa con Dayana que los conozco mucho que es el proceso de dirección es más contención y mostrar lugares vamos hacia allá acá hagámoslo así pero la dirección es otra cosa no es eso pero de vez en perdón de vez en cuando te toca como director contener energías y no tanto crearlas y en el caso de Marisa María María Mendive Marisa Ventancur y Gabriel Lee Barren es un caso donde la dificultad que teníamos entre todos y todas era hacer que esa obra no fuera demoledoramente dolorosa para quien la veía que fuera sin embargo un canto a la vida sin embargo una insección de energía aunque duela y bueno confiaba que la actuación lo hace posible siempre digo hay partes de ese texto que yo dudé hasta el día que una de ellas lo leyó hasta el día que lo leyó después que lo leyó dije está es posible a veces hay cosas que en la mente de uno no solo en la frialdad del papel en la mente de uno son como esto no esto no pero la actuación las vuelve posible siempre también esto me ha enseñado mucho como dramaturgo siempre que alguien me dice acá esto no está claro en una hoja y le digo bueno pero puede estar claro en la actuación el teatro sabe como dice el bate si no uno le devolvería a Heine Müller todas sus obras diciendo el che no está claro la idea es que el teatro clarifique complejice contradiga el teatro no tiene que venir simplemente a representar a poner en escena que es una palabra inevitable el teatro puede teatralizar de distintas maneras y la actuación muchas veces vuelve posible lo imposible eso me gusta mucho a mí que hay escenas que a veces dices esto no y una vez que uno las ve en teatro dice que bueno yo creo que es cuando uno dice que bueno porque de repente se materializó enfrente de uno la verdad que antes era un matiz del lenguaje pero no tenía palabra bueno esa es la carne del actor el cuerpo en peligro que cambia todo es que cuando vos vas a ver una obra buena salís y te dicen pero por qué te gustó y vos sabes que el lenguaje te va a traicionar bueno mi trabajo como crítico va a ser poner algunos estamentos reales que yo puedo defender pero la experiencia de la teatralidad pasa también con mira yo creo que hay un lugar otro lugar en donde los críticos se conectan con los artistas los directores de teatro sabemos voy a decir yo sé que la mejor de las funciones no le hace justicia a algunos momentos de los ensayos que son te cambian te cambian la vida y esos momentos de los ensayos en donde esto no tenía forma y de repente cuajó o donde lo que nunca funcionó funciona no pasa porque la obra de teatro generalmente ya llega solidificada yo sé que la mejor de las funciones no le hace justicia a algunos de mis ensayos también sé que el crítico sabe que la mejor de sus críticas no le hace justicia a la peor de las obras que ha visto porque la obra sin embargo es una cosa que desborda es que no se no se no se termina en una crítica porque la crítica es finita y hay obras que no lo son Tebas Lan uno podría escribir bibliotecas enteras de Sergio Blanco Gabriel si no fue el tiempo no está bien me mortifica cada vez que hablo contigo y tener que terminar la charla pero ya no faltará la oportunidad es un capítulo más de un largo libro que estamos escribiendo sobre conversaciones por supuesto Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba Muebles Da Vinci o al 098 60069 Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos Máquina de cápsulas Lavazza Blue el mejor café italiano en casa o en la oficina 180 dólares masiva vine con 100 cápsulas de regalo lo pedís al 094 270 786 y lo llevamos a tu casa o oficina Oportunidad del latín Op Asia y Portus Puerto Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá Terminal Cuenca del Plata Seguimos resistiéndonos a la nada con Gabriel Calderón Gabriel estábamos hablando hace un rato del tema de la muerte que estaba tan impreso en tu última obra Ana contra la muerte ¿Cómo se trabaja la muerte en escena? Porque está claro que el teatro solo puede hablar del amor y la muerte ¿no? Sí como dice Sergio a ver si todas las obras hablan de ello hay dos maneras también es eso es solo hay vida y muerte también uno dijera nuestro trabajo es hacer que este minutito valga la pena para nosotros para el resto a mí cuando yo estaba perdón la primera respuesta es mi manera yo no digo hay miles de maneras hay miles de obras pero mi manera es trabajar con la palabra que la palabra haga un ejercicio como un código como si fuera un código mágico eso que decía que decía Onetti en relación al al Quijote frente a la máquina de escribir él decía pensar que el Quijote está ahí lo único que hay que saber es el código ¿qué letra sigue a qué letra? y entonces si uno da con el código correcto como Alibaba hay cosas que pasan en esa en esa cueva y eso nos pasa en la vida todo el tiempo decimos las palabras correctas y las cosas funcionan decimos las incorrectas y las destrozamos con la muerte no tiene mucha diferencia en el escenario a mí me ayudó mucho en el medio de la escritura del libro de la obra encontrar un libro de Elías Canetti que se llamaba el libro contra la muerte y allí hay algunas máximas de Canetti por ejemplo una que me influyó mucho es encontrar las palabras que avergüencen a Dios yo no soy creyente pero él decía bajo el supuesto de que alguien se encargue de nuestra muerte si encontramos unas palabras que lo hagan demorar ya hay un trabajo hecho de la literatura si tiene que mirar para otro lado si le decimos hey y se distrae a alguien le hicimos la vida un poquito más larga y entonces la orfebrería con la palabra para alargar nuestra vida para darle más valor para hacer esto para estar atentos para no distraernos todo el tiempo para no querer para ampliar el gusto de la vida que nuestra vida no se transforme en un algoritmo que nos da siempre la serie que nos gusta o un programa de concurso creo que bueno y otra vez el crítico muy relacionado con el artista tratando de ampliar la experiencia que la vida es la misma hay mucha gente que vive 40 años pero adentro de esos 40 años puede haber vidas muy distintas y seguramente vidas más largas Varela vivió 32 si bueno uno piensa no solo en Varela cantidad de gente que hizo su revolución contra 30 años Jesús para no ser creyente bueno es que leo muchas cosas en las que no creo no quiere decir que no las lea y que no las visite pero bueno sin duda entonces me parece que ahí el arte es una de las funciones que a mí me gusta para mi vida volver esto más complejo no más no más complicado que la vida ya es complicada pero más compleja ¿no? tal vez una de las cosas que a mí me gusta una de las funciones que a mí me gusta como artista y que comparto con los espectadores es volvamos esta experiencia más compleja y más simple que no quiere decir fácil ¿no? complejo en oposición a lo complicado y simple en oposición a lo fácil el buen teatro no es fácil pero tiene algo de simpleza uno va a ver y dice no, no es que hacían pero era tan bueno lo que hacían no era complicado era simple pero era muy complejo claro es como cuando lees a Borges no es difícil de leer son 10 páginas ¿no? no y aparte se lee fácil el tema es que cuando terminaste de leerlo te quedaste pensando y te quedas rumiando así lo que leí recién sí, sí sin duda de repente leer a Kant es espantoso y como hacía Sergio ¿no? cuando me mandaba leer Kierdegard claro Sergio es muy sádico Sergio Blanco es muy sádico con esas cosas es un gran amigo igual Kierkegaard era un gran escritor ¿no? no, no por eso pero también es hay mucha gente que esto lo que decía Borges ¿no? a Borges le pasaba que no me acuerdo creo que se me van los nombres ahora ¿quién cuenta que un alumno va y le dice a Borges que había leído Shakespeare y no le había gustado ¿no? y Borges le dice es que Shakespeare no escribió para vos todavía ¿no? y hay algo de hay momentos ¿no? yo leí obras en distintos momentos y no me producen lo mismo uno de los consejos de María Esther era siempre marcar los libros en los momentos que lo leemos para ver qué éramos que éramos en aquel momento yo visito libros que marqué hace 15 años y me doy cuenta y decía ¿por qué marqué esto? ¿qué me estaba pasando? que esta cita me parecía remarcable que la quería recordar que ahora me parece banal ¿no? y lo mismo libros que pasé sin pena ni gloria él me dice no porque tal libro es muy bueno y yo ¿no sabes qué? lo leí no me acuerdo y lo vuelvo a leer y digo ¿cómo pasó sin pena ni gloria frente a mis ojos? y porque uno cambia el tiempo cambia y los libros cambian sí la complejidad estaba ahí uno no podía verla por eso entonces yo creo que el gusto por lo complejo el gusto por ver más allá de lo que está puesto a primera en la superficie es algo que se puede aprender ah se gusta el tigio sin ningún lugar a dudas se gusta el tigio ¿no? digamos y es un camino lleno de muchas emociones que uno no puede salir a vender fácil es decir ese camino tiene aburrimiento tiene molestia tiene enojo tiene dolor siempre hablamos con Sergio lo doloroso que es en la inscripción cerebral del nuevo conocimiento ¿no? todo el proceso en el que algo por ejemplo yo siempre digo ahora estaba con el catalán y el italiano y es hay pocas cosas que te demuestren como que me lleven al liceo como cuando aprendo un idioma nuevo ¿no? y en ese momento en que uno ya tiene un año y medio o dos de estudio del idioma y sabe el idioma ¿no? haces el examen lo salvas y te enfrentas de repente a un italiano empezás a hablar y vos sentís que no le podés decir ni dos palabras y te sentís un idiota vos decís pero qué boludo perdón que diga no, no, tranquilo dice que no diga varias palabras pero uno se siente muy menospreciado en su conocimiento y en realidad está haciendo un proceso muy doloroso para el cerebro muy complejo que es tratar de fluir en las cosas que todavía no fluyen tratar de hacer uno lo ve en los acróbatas por ejemplo cualquiera puede hacer un paro de manos no cualquiera pero muchos pueden hacer un paro de manos algunos movimientos pero hacerlos tan rápidos fuertes y bellos como lo hace un acróbata y lleva ensayos y eso es lo que tiene siempre digo esa es la maravilla de un actor y una actriz cualquiera puede actuar todos actúan en su vida cualquiera puede mentir y parecer de verdad ahora la dificultad es hacerlo frente a un público que sabe que mentís y sin embargo hacerte sentir algo bueno hacerte sentir algo nuevo eso lo sabe hacer un actor y no solo sabe hacer eso lo tiene que hacer todas las noches no basta con que lo haya hecho una vez con cocinar y que te quede bien te tiene que cocinar bien todas las noches claro esa es la ventaja del actor de cine por eso el actor de cine tira 15 salió una bien está se terminó tengo la toma buena el actor de teatro tiene que hacer la toma buena todas las noches y no sale y esto lo que me parece que nos recuerda todo el tiempo por eso yo creo y ahí concuerdo con Sergio que lo estamos mencionando mucho así que le mandamos un beso es que el teatro es un arte es que Sergio siempre está entre nosotros un arte profundamente más humano que el cine es decir nosotros en nuestra vida nos parecemos mucho al teatro no somos nuestra mejor toma nos preparamos nos entrenamos y después vamos y lo hacemos mal y tenemos que vivir con eso y ponerle cara de lo intenté lo hice bien el teatro nos recuerda que el valor no es hacerlo bien siempre es intentarlo todas las noches la gente de teatro intenta hacerlo muy bien de tal manera que vos veas la mejor de las versiones no lo logra siempre pero lo intenta siempre y eso es un valor y funciona este año pasó algo increíble en una puesta modernizada de Hamlet uno de los actores se lastimó feo una pierna y siguió la obra nadie se enteró sentado y la obra siguiente la hizo con una silla de ruedas porque no suspendieron las funciones y esa cosa viva pasa en el teatro nomás fue Gustavo Antunes que mantuvo el personaje con una entereza maravillosa los actores son unos bichos ojalá las paredes gritaran la obra si vuelve un excelente puesto estaba Carla Carla Moscatelli Álvaro Armanugón y me olvidé los nombres de los actores quizá no creo me olvido de los nombres pero no bueno es que son bichos espectaculares de teatro dedican la gente los actores y las actrices ponen su cuerpo llaman instrumento que es su cuerpo su voz sus herramientas emotivas emocionales y físicas a otro en pos de un personaje y por algo que si creemos que es como un credo que es el teatro ellos saben que no se puede faltar saben que la función no se puede suspender y lo hacen gratis a veces la mayoría de las veces y por eso yo siempre me enojo cuando alguien me dice porque la entrada del teatro es caro hay que ser atrevido hay que ser atrevido y atrevido en este mundo donde si hay cosas caras donde un teléfono sale lo que sale venir a decir que el trabajo de todas las noches de una persona viva que lo intenta es caro no y aparte donde de repente viene un elenco argentino y pagan cinco veces más sin chistar cualquier elenco argentino no quiero decir que venga un elenco de los mejores actores de Argentina viene cualquier persona con nombre y ya automáticamente el precio de la central es un debe cultural que nosotros tenemos hacia el futuro que el gran nivel artístico que también lo tiene a nivel de recepción y de cuidado este país ama a sus artistas los considera les da lugares en los medios los llama para trabajos pero que algún día eso alcance tal vez algún algún punto económico porque está muy despegado del valor económico que le da las cosas en un mundo donde todo lo que tiene valor tiene un valor económico y si no no tiene valor el arte es una excepción por suerte porque si no seríamos tráfico de transacciones de otros intereses por suerte es una excepción pero eso no quiere decir que por ejemplo los estados releguen esa diferencia al infinito y creo que ahí también es un trabajo de los espectadores y las espectadoras ¿Tú pensás cuánto costó tener la ley del artista nacional? Sí pero es lo mismo si no lo pensamos nosotros alguien lo va a perder entonces nosotros tenemos que estar creando ese futuro yo siempre digo tengo 39 años no tanto y yo empecé a hacer teatro a los 19 y cuando yo empecé el solís estaba cerrado el sodre estaba cerrado no había tecnicatura de dramaturgia no había fondos concursables no había premios de literatura no había premios literarios en torno a la dramaturgia no había internacionalización del teatro no había ley de cine no había ley del artista no había ley de mecenazgo en 20 años se crearon todas esas cosas bueno ¿cuánto más podremos hacer? hay que estar atentos como decía con la muerte porque cuesta construir pero es muy fácil destruir entonces si somos capaces de crear tanto en 20 años también somos capaces de destruir mucho más en mucho menos sí, sí destruir es mucho más fácil pero bueno también es eso no hay que relegar es falta por suerte las cosas se pueden hacer pero claro si no las pensamos no se hacen si alguien no está pensándolas poniéndole palabras y pidiéndolas en estos momentos estamos todos reclamando por la ley del artista sea cual sea su forma pero los teatros independientes de este país que sostuvieron lo que sostuvieron durante 75 años nada más y nada menos el teatro nacional se merecen una ley de acorde que fue aprobada por el parlamento pero que hoy no es efectivizada me parece que sea cual sea su forma los peros que hayan en el fondo estamos todos de acuerdo yo conozco a varios a Mariana Baisten por empezar pero a varios de los que están en el gobierno aunque tengamos diferencias políticas sé que aman el teatro y que van a estar de acuerdo en esta máxima el teatro independiente de este país se merece una ley que la apoye bueno hay que pensarla y hacerla porque si no la piensan otros claro y cuando vos hablás de pensarla y hacerla estás hablando de crear un grupo que se dedique a la reflexión tipo el famoso think tank no bueno los hay a ver los teatros son think tank esa ley que ahora no está aprobada fue llevada adelante Futi participó el Galpón el Circular participaron yo siempre digo por ejemplo yo no participé puedo tener críticas sí pero no participé ahí hay una máxima la saben todos los colectivos el que quiere el que tiene cosas para aportar tiene que poder aportar esto quiere decir que si no estuvo no puede opinar no que se opine todo lo que quiera pero a veces es muy fácil opinar si uno no está ahí dando las luchas y las discusiones no necesariamente yo creo yo creo que también es eso si uno se pone a pensar en los directores y las directoras de cultura de la ciudad y del país se va a encontrar mucha gente de teatro ¿por qué? y porque los teatristas estamos acostumbrados a trabajar en grupo a liderar procesos a generar consensos que es una diferencia que tenemos con escritores con poetas que son más solitarios son artes más solitarias nosotros estamos acostumbrados a lidiar con grupos a generar consensos una obra de teatro rara vez es lo que yo quise en mi cerebro es una larga negociación de acuerdos en donde yo creo que hay muchas cosas que no se logra pero después le tengo que poner cara de logro vienen a ver Ana contra la muerte y yo no le digo la plata que no tengo lo que me costó la falta de tiempo lo que no logré le digo hicimos esto y la gente dice que bueno como lo hicieron dice la gente y no sabe que es una larga negociación de cosas que no pudimos hacer para mejor y para peor entonces te pasará mucho cuando ves tus obras puestas por otros directores claro yo ya sé pero lo voy a ver muchas veces esos grupos quieren saber mi opinión y ya hay una base de agradecimiento de mi parte y me dice pero es lo que una vez voy a voy a a Grecia y me dice el grupo estrenaba ex en Grecia y que no entendía yo entendí más o menos en griego y me dice es lo que pensabas y yo le dije mira es lo que querías y le dije mira ni yo pude hacer lo que quería cuando la hice le digo que voy a pretender de los demás en Grecia en otro idioma con otros actores le digo la pregunta sería es lo que ustedes querían por lo menos Tadeo no había que traducirlo también eso responde a una imagen de un autor que yo no soy yo no doy que mis obras se hagan para que para que me contenten a mí yo pretendo que se haga teatro y si una obra promueve teatro que me guste a mí más o menos es anecdótico es más mi gusto mi alegría ya no va por ese por ese lado yo sé que el teatro es mucho más difícil que hacer lo que uno gusta lo que sí me gusta ver es como una obra mía de repente pone a todo un colectivo a trabajar durante tres meses y un teatro ahora se estrenó ex en Alemania y me llegaban las fotos los videos todo eso me pone feliz yo les contesto como si lo hubiese visto después verlas ojalá para ver si hay algo algún punto en común pero uno pretendería que no hubiese tantos puntos en común que hubiese puntos de diferencia que son los que me hace pensar cuando Radical Calderón vinieron puestas extranjeras de tus obras yo pude ver un par y bueno claro era cada uno pone lo suyo también hablando de una frase de algo de Ricardo hay que poner hay que poner así hay una responsabilidad y sí bueno ese es el lujo que algunos o el prestigio no sé cómo se llama el honor que tenemos de trabajar afuera y de poder ver en otras culturas cómo resuena porque uno lo primero que piensa es yo hago teatro en Uruguay interesa pero interesará afuera le interesará a alguien uno trabajando en Italia toda la cultura teatral que tiene Italia ahora trabajando en el Teatro Nacional de Módena en el Piccolo Teatro Streller todas esas historias ¿qué voy a hacer yo? un teatro que durante años hizo obra tuvieron tuvieron nada más y nada menos que la comedia del arte ¿qué van a ver haciendo Yves? y sin embargo sin embargo lo hace ahora Sergio acaba de estrenar y maravillar con su Marianela trabajando en España Santiago Sanguinetti en Alemania así hay que si fuera fútbol estaríamos todos hablando todo el día en las notas en los diarios de lo que está sucediendo y Sergio Blanco sería el Sergio Blanco de las noticias claro sería ahí habría una colisión vos que sabés de multiversos ahí habrían dos universos que se chocan sin ningún lugar a dudas no sabemos quién queda de qué lado que Sergio Blanco queda de qué lado y qué haría Gabriel sabes que se nos terminó este el bloque pero te invito a que termines vos el programa ¿cómo terminaba mi muñequita? terminamos siempre diciendo pero esperen hay más siempre hay más siempre hay más y nos volveremos a resistir a la nada con Gabriel Calderón en otro momento los espero el domingo que viene gracias 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 por ver el video.